Gracias por ver el video. 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 Marcelo Blanco. Ahí está Sanagua. El duelo de la tarde. Marcelo Blanco y Sanagua. Marcelo Blanco y Sanagua. Marcelo Blanco y Sanagua. Blanco, Blanco, Blanco. ¡Gol! 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 Marcelo Blanco. 31 minutos del primer tiempo. ¡Gol! 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 Este Marcelo Blanco. Este Marcelo Blanco. Si lo ve a Castellano está el gol. Está la pelota para Castellano. Va Elvio, Elvio. Va Elvio. Está el tercero. Está Yannino. Está Elvio, Elvio, Elvio. ¡Yannino el tití! Casi sobre la línea el capitán de defensores, Aldaz. Se salva el equipo del turco Azad. Ahí estaba Don Cesario, muy cerca. Marcando con su pitazo el tiro libre para el elenco de Mario Risi. Ahí está Pascuti. Ahí está Jorge Caballero. La pelota para el Beto. Sigue el Beto Pascuti. Ahí está el Beto. Ahí está el Beto Pascuti. Sigue el Beto. Ahí está el Beto Pascuti. Sigue el Beto. La rabota del Beto. ¡Sanagua! El festejo anticipado de la tribuna. Impresionante. ¡Terminó el partido! Olboys es campeón. ¡Sí, señor! Después de 20 años, Olboys es el campeón de la primera B. Olboys con estos 11. Urquiza, Timpani, Luengo, Marino, Castellano, Minervino, Caballero, Blanco, Yanino. Pascuti, Manrique, Olboys es el nuevo campeón. Olboys, el sueño de toda su gente. Gracias a estos 11 jugadores y a todos los que integran el plantel. A Langone, Maidana, a Godoy, a Jara, a D'Amico, a Janín, a Vicio, a Codina. Me olvido de tantos. Se hizo posible este título de campeón. Gracias también a nuestros dirigentes, a nuestro presidente Héctor Bertoni. A nuestros vicepresidentes, Capurro y Torrenta y Vapascuti, alzado en andas. A toda la empresa Vida Nueva encabezada por Pablo Bray. Todos ellos hicieron posible el sueño del campeonato. Todos colaboraron y se esforzaron para que Stolboy sea campeón hoy en la cancha de Floresta. Y cómo no agradecer a todo el cuerpo técnico, a Mario Rizzi, al entrenador, a su ayudante de campo, Claudio Bonfoster. A los preparadores físicos, a base, expósito, al médico del plantel, Tomasone. Al kinesiólogo Telechea, al masajista Cabalán, al utilero Segovia y tantos más. Que se me escapan de la mente. A toda esta hinchada, a toda esta gente maravillosa que acompañó al equipo. Que va a seguir festejando, que se irá en caravana de esta cancha hacia Floresta. Que inundará de alegría a todo el barrio. Que gritará y enloquecerá para la alegría y emoción de todos. Por todas las calles de Caballito hacia Floresta en una caravana loca. Que va a partir después de la vuelta olímpica de Old Boys. Y ahora sí podemos decir Old Boys campeón del campeonato de primera vez temporada 92-93. No queríamos decir la palabra campeón por temor a ser mufa como se dice vulgarmente. Ahora sí terminó el campeonato. Old Boys lo ganó. Es muy difícil tratar de explicar por qué se gana un campeonato. Más en estas circunstancias, cuando los jugadores están ofrendándole el campeonato a la hinchada que se mostró plena en el día de hoy. Lo podría definir por algunos factores, como por ejemplo el manejo institucional. Los partidos y los campeonatos los ganan fundamentalmente los jugadores y el cuerpo técnico. Esto está claro. ¿Qué le queda a los dirigentes? O en este caso la empresa Vida Nueva a cargo del fútbol profesional. Lo que le queda es rodear a esos protagonistas de la infraestructura y la tranquilidad indispensables. Muy bien, la empresa Old Boys ha hecho justamente eso. Seriedad, organización y sobriedad. No se escucharon conflictos por premios, contratos, hoteles ni nada. Cada uno ocupó su lugar. Y esto debe marcarse porque aunque tendría que ser natural, muchas veces no se hace. Una parte importante en esta responsabilidad que le cabe a la empresa es el premio cuando comienza la Vuelta Olímpica. La Vuelta Olímpica, emocionada toda la cancha, los aplausos aquí en cabina y los aplausos en la tribuna y en la platea. Hace 20 años, el sueño de 20 años hecho realidad. Marcelo.